ahorita en las discusiones, me quedo con la petición, déjenme reflexionarla, al final de cuentas yo tomo las decisiones, es mi responsabilidad, quiero que confíen en que se tome una buena decisión, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Cómo es posible que el sello de la delegación lo traigan fuera de la delegación? Sí, sellando cosas que no... Bueno, vamos a hacer esto, vamos a dejar que en este caso nuestro señor presidente o nuestro alcalde elabore o gestione esa función de esta persona o petición, nosotros vamos a seguir trabajando y queremos un conjunto, nada más, déjenme les digo, nada más recuerde que está la población de por medio y se lo puedo asegurar que son más de 500 gentes y faltan muchísimas de las que se han juntado en la comunidad, si gusta nos puede acompañar un día para que vea toda la población que esté inconforme por diferentes cosas de la delegación, no nada más somos nosotros, hay muchísima gente. Gracias. 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 Gracias.